un caso que da lástima y es un abuso contra esta pequeñita. En un instante, la empresaria y modelo boricua Maripil está en busca del amor y le ayudamos a encontrar al hombre de su vida. Los requisitos son al rojo vivo, no se vayan. Hemos comenzado un nuevo segmento y ya vieron cómo se llama Maripil en busca del amor. Nos hemos propuesto conseguirle su media naranja y el cupido y encargado de todo esto, ay bendito sea Dios, es nuestro Quique Usales. Nada menos, veamos. Modelo, presentadora, actriz y empresaria. Ella es Maripili Rivera. Nadie mejor que ella para definirse. Maripili es una mujer explosiva. Necesita la mesa entera. Encantadora. Humilde, sencilla. Mejor muerta que sencilla, mejor de Maripili, mejor muerta que sencilla. Y alegre. Hay dos diferencias entre las dos Maripili. Esta Maripili es la de la televisión, la figura pública, la que es un personaje en la televisión en el momento de hacer su trabajo. Pero Maripili cuando entra de la puerta hacia dentro de su hogar es otra. Es la madre, es la ama de casa, es la sencilla, es la que le gusta estar en la casa sin maquillaje, atender a su hijo, cocinar y es la que muy pocos conocen. Aparentemente estas dos Maripili son demasiado para sus pretendientes. He sido una mujer exitosa, lo tengo todo, como dicen muchos por ahí, para ser feliz. Pero el amor no se me ha dado. Yo entiendo que no ha llegado el hombre a mi vida o el hombre que me entienda o el hombre que tenga los mismos sentimientos por mí o intereses. Y yo entiendo que por eso he sufrido muchísimo o no he sabido escoger bien. Ella dice simplemente que no ha sido bien correspondida. ¿Cuántas veces me he enamorado en mi vida? Yo te diría que tres veces me he enamorado en mi vida. Primeramente, pues del padre de mi hijo. Segundo, pues fue un amor que no se me dio. Y el tercero fue la boda que cancelé ahora. Maripili no se da por vencida y nosotros menos. Hay que ayudar a esta sex symbol a encontrar el amor de su vida. ¿Pero qué busca Maripili en un caballero? Bueno, yo espero de un hombre, primeramente, que sea un hombre que quiera a mi hijo. Respetuoso, trabajador. Yo no quiero el hombre más millonario del mundo ni tampoco el más pobre del mundo. Quiero un hombre que me complemente a mí. Que sea trabajador, que vayamos a la par. Yo quiero tener una familia. Yo quiero tener una familia. Yo me quedé con ganas de ser mamá. Nuevamente. Me quedé con las ganas de tener la niña. La niña y de tener un matrimonio estable. Con calma, con calma, Maripili. No los queremos asustar. Bueno, señores, más claro imposible. ¡Adelante, Maripili! Bueno, y aquí está Maripili. Vimos súper bien custodiadas. Dios mío, estoy súper cuestionada. Espera, tomate un besito antes de irte, por favor. ¡Ay, ay! Estos dos no son los candidatos. Ellos no están incluidos entre los candidatos. ¡No, no, no! ¡Qué engaño! Ya empezó mal la cosa. ¡Qué engaño! Ya empezó, ya te están bolcoteando. ¡Venganza tropical! ¡Ay, estoy en engaño! Gracias, chicos, gracias, chicos. Oye, me gustó cómo hablaste, porque yo creo que es bueno que el público sepa que tú tienes que hacer. Tienes este otro lado, que es tu lado de mamá, tu lado de, bueno, de ama de casa, de todo esto. Es el lado que casi mucha gente no conoce. Que todo el mundo sabe, Maripili Sextymbor, Maripili Montrando Curva, pero dentro de su hogar es Maripili la ama de casa, la que le gusta cocinar, la que limpia, la que lava. Y es el papel que más disfruto. ¿Lavas tú? Entonces, esa Maripili casi nadie lo conoce más que mis mejores amigos. Espera acá, ¿cómo tú le has confiado esto aquí? Que esa es la única parte. Ahí lo digo. No sé cómo, María. El único fallo es que yo veo ese. Es que fuimos a celebrar a mis amigos, pero amigos así no se necesitan enemigos. Es que a mí sí me ocurrió la idea. Cuando vi que, en serio, de tanto entrevistarla nos convertimos en amigos. Sí. Y yo decía, ¿por qué no le va bien en el amor? Tengo que hacer algo para esto. ¿Y por qué tú crees que lo que has hecho mal? ¿Qué tú crees? Yo entiendo que a través de los años, nosotras las mujeres nos ponemos un poquito como que fuertecitas. ¿Exigentes? Somos exigentes. Entonces, si llevan tanto tiempo sola como yo, que llevo tres años de soltera, pues ya estás acostumbrada a tu tiempo, a tu espacio. Claro. Entonces, cuando te desorganizan completamente, llega este hombre que no es lo que tú estabas esperando o que te quita un poco de tu tiempo, pues tú quieres estar sola. Eso es lo que ha pasado y yo entiendo que eso es lo que he fallado. Y también en que hay hombres que no quieren a mujeres con hijos o por la edad. O se sienten acomodados. Intimidados. Intimidados, claro. Porque soy una mujer realizada. ¿Y estos hombres cómo es que se van a escoger, Quique? Bueno, estos hombres los hemos escogido con la producción. Están guapos hasta donde estén. Sí, bueno, Maripili los va a ir conociendo día a día en diferentes actividades. Y los vas a ir eliminando tú, ¿verdad? Sí, los voy a ir eliminando. Eliminándolos. Entonces, tú, si tú necesitas ayuda, me avisas que yo soy buenísima eliminando. Yo creo que tú vas a ser mi madrina en todo momento. Yo voy a ser la madrina. Sí, pues para que me digas, mira, Maripili, ¿te conviene este no? Pues vamos a eliminar este. Dale, que yo tengo experiencia en ese pantalón. Mañana vamos a conocer a los candidatos. Gracias a todos. Nos vemos a la hora de siempre en El Rojo Vivo. Gracias, Maripili. Gracias. 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 Gracias.